Jacarilla ha presentado los actos programados para sus fiestas patronales de música tradición y deporte van a poder disfrutar sus vecinos y vecinas durante los próximos días tomen nota porque arrancan este sábado con su primer chupinazo todo listo en Jacarilla para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a nuestra señora de Belén casi 15 días de música tradición y deporte gratuitos de los que van a poder disfrutar sus vecinos y vecinas arrancan este sábado con un evento que desde hace años recorre la comarca el chupinazo le seguirá una fiesta en homenaje a los 90 vale seguiríamos con el festival de remember vale que este año contamos con los djs locales que nosotros tenemos y pincharán junto con djs reconocidos como edy carlos dj martin y paco garcía durante la semana se recuperarán los torneos de fútbol pádel y tenis hasta llegar al viernes 1 fecha en la que se celebrará la coronación y el plegón de las fiestas a cargo del artista local juan pérez actos que darán paso a uno de los eventos más reconocidos y valorados en el municipio las carrozas es un desfile reconocido a nivel comarcal porque todos los años lo que se intenta es buscar la originalidad y bueno siempre algo novedoso y siempre algo vistoso entonces es una cosa que desde aquí también se lo agradezco que siempre estén ahí al pie del cañón actuará la década prodigiosa el domingo día 3 o el dúo cómico paco y maite el lunes 4 no faltarán las actividades infantiles el gran prix y un tributo a la oreja de van gogh el martes 5 o la revista acompáñame en homenaje a lina morgan al día siguiente otra de las novedades es la mascleta el viernes 8 de septiembre por la mañana a la una tendremos una mascleta en la casa grande vale algo también novedoso algo también innovador nunca se había hecho anteriormente y nos hace mucha ilusión presentar presentar este año seguimos con la procesión por la tarde la misa y la procesión por la tarde y por la noche volvemos otra vez un poco a disco móvil y con la orquesta amanecer que también la tenemos por allí en la plaza del ayuntamiento unas fiestas donde estará instalado un punto violeta para dar apoyo y orientación a quienes hayan sufrido cualquier tipo de agresión sexual además como novedad se colaborará con la asociación local contra el cáncer este año también tenemos como novedad en colaboración con la asociación del cáncer de jacarilla se han hecho estos vasos solidarios reciclables para poder pues eso compras el vaso por dos euros y en algunas de las fiestas pues puede recargarlo con bebida gratis y en otras pues te pueden hacer un descuento en las bebidas el alcalde ha hablado también de la portada del libro de fiestas de este año hacemos bueno pues mucho hincapié en la portada de fiestas que es la iglesia que está ahora mismo totalmente el campanero está tirado al suelo porque se agrietó y está en reformas entonces era un poco por reivindicar la iglesia un moto almuerzo o el intercambio de bandas de música entre santa pola y jacarilla los días 24 y 25 de septiembre cerrarán estas fiestas patronales un poco por reivindicar la iglesia que ya está en el mundo